La Escuela de Educación Técnica Nº 3 de San Martín será expropiada en febrero del 97. Esto si antes, autoridades provinciales no disponen la compra de los terrenos, ya que el rancho, como la llaman cariñosamente los 1500 alumnos que allí estudian, es una propiedad alquilada. Los que estamos estudiando nos quedamos acá sin nada, o sea, se nos corta prácticamente la carrera. ¿Qué les pedís entonces? Y que paguen de una vez porque en febrero se vence el plazo o nos vamos. Es un desastre, porque no traigan su colegio y los profesores sin fuente de trabajo, y no puede ser. La situación de nuestro colegio es muy especial porque además de la modalidad de técnicos electrónicos, existe la de técnica de administración de empresas, modalidad única en la zona, lo cual traería aparejado un grave problema para la reinserción de los chicos en otros establecimientos. Nosotros tenemos información bastante fehaciente de que detrás de todo esto hay un enorme negocio inmobiliario. No queremos llegar al mes de diciembre, porque de diciembre al 5 de febrero sabemos que nuestra actividad prácticamente va a estar muerta, y no queremos volver el 5 de febrero y encontrarnos con un baldío. Padres estamos muy preocupados por la futura, futuro incierto de nuestros hijos, más los que tenemos a los hijos estamos cursando la carrera de administración de empresa, porque sabemos que no van a ser reinsertados en ningún lugar. ¿No hay en San Martín otro lugar donde se pueda cursar la carrera? No hay en ningún lugar donde poder cursar la carrera, y menos a la edad que tienen nuestros hijos. Aparte tenemos muy buenos profesores y la calidad de chicos que hay en este colegio, no hay problemas con los alumnos, no hay problema de droga, no hay problema de ningún problema. Como docente estoy apoyando a estos chicos porque considero que es una forma esencial de su educación. Este día no es un día perdido, es un día de defensa de los derechos de un ciudadano.